¿Qué miran? ¡Cállala, ñinga! Estábamos bien. Estábamos bien. No hay fiesta ideal. Siempre tiene que llegar alguien a joder, a dañarla. Bueno, Andrés. Es buena el cara. Buenas eran. Ya, discúlpame por no... Yo te dije que quería llegar antes de comenzar el programa porque no quería opacarte, pero... A ver, o sea... O sea, que gracias a Dios que llegó tarde. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué llegó tarde? Me atracé un poquito. ¿Y eso? Venía en mi vehículo de mi ciudad de Chiriquí, en mi Aston Martin. Y cuando venía manejando, ¿sabes que esos carros de paquete traen escopas? Y se me salieron las dos copas de adelante. ¿Del carro? Sí. Y ellas siguieron rodando, pero yo tenía mucha pereza bajarme a buscarla. Y yo aceleré y clac la trabé y clac la trabé la otra. Oye, esto es crónico ya. Esto es crónico. O sea, no me compone. Oye, ¿hasta cuánto tanta mentira? ¿Qué mentira que es, Andrés? Además que cuando iba llegando ya al Puente Centenario, se me olvidó de sombrero en Chiriquí y tomé unos 35 minutos en ir, regresa, pa. ¿Mierda? Tenía que ser, ¿eh? Tenía que ser. ¿Y cómo le va con la familia? Bueno, bien, bien. Viendo aquí el boletín de mi hijo que va para la universidad. Ah, ya, ya. Creció todo un barón ya, ¿eh? Ah, mi hijo. Tiene tres peladitas preñán. No. Y las tres a la misma vez. Le dicen triple papá. No puede ser. Ey, allá, tú sabes que yo tengo 73 mulas y 85 camiones. Ajá. Bueno, tú sabes, él le gusta mecaniquear a veces con las mulas y le hizo un overhaul a una mula sin herramienta, con las manos. ¿Apretaba las tuercas? Y levantó la mula con un palo de guásimo. No puede ser. Usted, ya está exagerando usted, ¿eh? Ey, a mi hijo le tienen miedo en Chiriquí. ¿Ah, sí? Le dicen el sanguinario. No puede ser. ¿Y usted contento? Sí, contento. Quítate eso, quítate eso, jarete. Quítate eso, jarete y ponte la camisa bien. Quítate eso, jarete y ponte... Dije, dije, el barrón, el macho, mira lo que... Ey, ¿qué pasó ahí? Tú vas a ver lo que te va a pasar ahora. Ese, ese es el relado de él. Es que él es así, relajoso y payaso como la gente puede hachó ojo. Ese es el... Relajoso. ¡Pato limpio lo que es! Seguro que es un meto sexual. Ey, ¿qué te pasa, mi hijo? Mi hijo es chiricano puro, papá. Ese sí es un hombre. Ey, él es cédula cuatro, papá. Chiricano puro, meto. Tú eres mentiroso, ay, soy cédula ocho. Ey, pero cállate la boca, cállate la boca. ¿Sabías que hasta su hijo, su propio hijo lo desmiente? ¡Pon mentiroso! No, Andrés, escucha. Lo que pasa es que la mamá es cédula cuatro y yo soy cédula cuatro. Y cuatro más cuatro, ocho. Me vea usted, me vea usted, cuento. Ey, ey, dí, ey, tú eres un hombre, tú eres un hombre. Párate bien, párate bien. Yo recuerdo cuando mi daddy... No, espérate, dile una de tus hazañas. Dile una de tus hazañas para que vea que tú eres un hombre, de verdad. Mi daddy me compró una Barbie, lo puse a jugar con mi muñeco Ken en su muñeca, o sea, en su casa de muñecas. ¿Y qué tú crees? Salieron muchos muñequitos. Ey, ¿qué te pasa, qué te pasa? Una de hombre, una... Ey, te la estás cagando, te la estás cagando. Te la estás cagando. Una de hombre, una de hombre, hombre. ¿Qué pasa? Defiende los colores de tu pata. Está bien, daddy, no te voy a decepcionar. Yo preñé a mi novia y en un mes dio a luz. ¿Y qué tú crees? Salió el hijo bien negrito. Ey, eso fue un gol. Eso fue un gol. Mira, aprende de tu papá. Mira, yo te voy a contar una hazaña mía, Andrés. Mira, una vez... Yo me acuerdo hace un par de años atrás, yo me fui a cazar con un rifle y un machete. Ajá. Y nada más con una bala en el rifle. Y cuando yo estaba así en la selva, en el monte, oye, había un lagarto y un conejo trepado arriba de un palo. Aguanta, 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 aguanta. ¿Cómo que es eso que un lagarto arriba de un palo? Ah, es mentira, pues. Es mentira. Es mentira. Oye, los lagartos, si no está pareja la vaina, no pueden ni caminar, oye. Quédense, la van a atrapar arriba de un palo. Ey, ey, yo lo vi así. La cosa fue que yo nada más tenía una bala y yo quería matarlo. Escucha. Yo quería matar los dos. Párate bien, hombre. Entonces yo quería matar los dos de un solo tiro. Ajá. Y tú sabes lo que hice. Yo primero lo medí. Ahí está, estaba el lagarto acá y él con él allá y yo. Y le puse el machete así adelante de la pistola y ¡BAM! Se partió la bala y lo mató a los dos. ¡GOL! ¡GOL! Ey, tú piensas que yo te estoy pegando mentira, Andrés. ¡Te ves jugar para la selección de Argentina, oye! Tú piensas que yo te estoy pegando mentira. Ey, estás bien, estás así, así, así. Está bien, David. Ey, pero... Chalapilla, loco, caja de sección. Te tueltas miedo a la tu casa. ¡Nego, si ya eras así! ¡Acepta lo que es así! ¡Acepta que lo voy a arreglar punta de palo! A ver. Yo creo que si lo arreglar punta de palo lo voy a joder más, amigo. ¡Sí, sí, 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 sí! Mira, te voy a contar. Aprende otra hazaña. Un día me fui para el río de allá de Chiriquí. Y me metí a bucear. Una hora buceando abajo del agua. Sin tanque, sin nada, pulmón. ¡Oh! Oye, cuando estaba así, llegué al final del río. ¿Al fondo? Al fondo. Y había un barco pirata hundido. Ajá. Y entonces yo comencé y me metí así en los escombros y había un tesoro. Ajá. Había un tesoro. Y cuando abrí... ¿Un cofre? En el cofre del tesoro, así. Cuando abrí el cofre, adivina. ¿Qué? Una guaricha prendida dentro del cofre. Él quiere que va a coja mía de pendejo. Él quiere que me va a coja mía. Tú sabes, aguanta esta vaina. Yo me fui a Río Parita. Allá a la... A la boca parita. A la desembocadura de Río Parita. Y me tiré. Entonces, esto es el robalo que pasó por ahí, por el frente mío. Kilómetro y medio. Me di a pecado. Dos horas. El pecado se ve yo. Pecado, no pendejado. Oiga, la mentira. Bueno, me apaga la guaricha y te achico el pecado. Ay, ay, que me dieron. Pasa para allá. Pasa para allá. Pasa para allá.